Al principio de todo, cuando partiste de aquella diminuta isla, me viste con la túnica negra, y supiste que algo no iba bien, y ha sido entonces, que sin pensarlo te has metido en el sueño de Sora, y te has convertido en lo que ese emblema de tu espalda significa, un onírido para proteger a Sora de sus males. Yo soy un onírido. Eso es, pero has fallado, después de tanto esfuerzo por dominar la oscuridad y proteger a quienes quieres, es una verdadera lástima que hayas renunciado a ese poder. La lucha no ha terminado. Aún puedo salvar a Sora. Pues ya sabes qué hacer. Da rienda suelta a tu poder, y rescata a tu amigo. Ansen, o Xehanort, una vez portaste una llave espada, pero la oscuridad te arrebató tu corazón, y con él tu voluntad. Es que no lo ves. Por eso estoy luchando. Después de que la oscuridad invadiera mi corazón, aún sigo siendo digno de la llave espada. Dejé que tu poder me consumiera, y aquí estás atormentándome. Ahora lo entiendo. De nada sirve luchar contra la oscuridad. Al fin lo reconoces. Sabes, cuando te miro, me vienen recuerdos a la cabeza. Una promesa que hice de pequeño. Pero la razón más importante por la que ansiaba viajar a otros mundos fue por ahí. Mi viaje comienza aquí. Y ahora volveré al mundo real. Junto a Sora. Así que... Eso eliges. Sí. Estoy preparado. Consumiré la oscuridad, devolviendo la luz. Que así sea.